Hola amigos, aquí tenéis a los primeros participantes en la quedada. Tenían miedo de llegar tarde y ya se presentaron el jueves para coger sitio. Llegamos al área Viña Alsvillars, donde tiene lugar esta quedada. Y aquí, Maido nos indica dónde debemos aparcar. Hacía un día espléndido, así que tocaba protegerse del sol para comer y más tarde hacer el café y la sobremesa. Bonitos momentos de confidencias y juegos. Con esta preciosa puesta de sol, despedimos el día. Bueno, aquí estamos en la octava quedada de los Chales de 260, con la cámara. Buenos días, cámara. Buenos días. Estoy en esa cosa porque nos hemos acabado de levantar. Bueno, yo creo que todos las quedadas hemos hecho, la primera que hay más cielo, mira, mira, cielo, mira. Bueno, es igual. Nosotros ahora vamos a la bodega, o sea que... O sea que vamos a venir calentitos. Sí, sí, sí. Y la bodega es justo aquí al lado porque estamos en el parking, aunque es una idea de la bodega. Bueno, ¿por dónde vamos? ¿Por aquí o por allá? Han dicho follow me. Follow me, pues mira, Nacho dijo follow me, pues vamos para allá. Buenos días. Hola, mira, todo listo para el wine tasting a las 10 de la mañana. De nuevo, buenos días. Hombre, buenos días, mira, más de los autocaravanistas. Todos los Chales de 260, todo listo para la excursión de esta mañana, pero vaya tiempo que tenemos. Es lo que dice, es lo que dice. Como he dicho antes, vamos a hacer una visita a esta bodega, Viña Filás, que está justo delante de donde estamos aparcados estos días. A ver qué tal, empezó a llover otra vez. Aquí está Silvia, oye, lo llevamos a casa. Antonio Aldo Má nos dio la bienvenida y nos comentó el origen de esta pequeña bodega familiar de la que es propietario. Viña Alsvillars era su sueño y este comenzó a hacerse realidad en el 2002 con la plantación de las primeras cepas en la arbeca. Actualmente ya tienen nueve hectáreas cultivadas. Antonio nos mostró la bodega y nos explicó los diferentes procesos para la elaboración del vino. Terminada la visita, tocaba la parte más divertida. La cata de vinos. Fue toda una experiencia intentar percibir los aromas que él nos iba diciendo que teníamos que percibir. Se nota que, al menos el mister y yo, éramos novatos en la materia. Finalizada la visita, nos dirigimos al pueblo de la arbeca. Allí nos estaba esperando el guía para mostrarnos el centro histórico del pueblo. Después de darnos la bienvenida, nos dirigimos a visitar el Museo del Aceite de las Giles. Este antiguo molino de aceite de principios del siglo XIX, ahora restaurado, se encuentra en el centro del pueblo. Aquí vimos una prensa hidráulica y las grandes piedras con las que se molían las aceitunas. Dejó de funcionar después de la Guerra Civil. Fue una visita muy instructiva. Siguiente parada. La iglesia de San Jaume al Mayor, construida durante el siglo XVII, está dedicada al patrón de esta vila. Esta iglesia tiene una particularidad, y es que es más ancha que larga. Tiene 42 metros de ancha por 40 de larga. Toda la riqueza artística del interior de este templo se perdió al principio de la Guerra Civil, en 1936. Lo que podemos ver en la actualidad, se ha realizado en los últimos 50 años. Cerca de la iglesia veremos una serie de columnas, que parece ser pertenecieron a otros edificios de este pueblo. También nos detuvimos en la Plaza Mayor Posticada. Cada arco es diferente. Es decir, uno construía un arco y la casa de al lado, también importante, quería tener su particularidad. Desde la Plaza Mayor nos dirigimos a ver un mural muy interesante, que está frente a los restos del castillo. La parte baja del mismo, actualmente, es un gran depósito de agua. En Cataluña hay una expresión que dice, Sembla cabinguis d'Arbeca. Parece que vengas de Arbeca, refiriéndose a una persona despistada. Sin embargo, el mural muestra a un joven triunfador. Una vez finalizada la visita al pueblo, regresamos cerca de la iglesia, para entrar en el Museo L'Artei, ya que su dueño nos invitó a que pasáramos cuando nos vio salir de la iglesia. La entrada es gratuita, aunque se acepta a la voluntad, y realmente mereció la pena. Además, él nos contaba cosas súper interesantes de cada pieza. Ahí dentro podríamos haber pasado todo un día. El grupo 1 salió antes que nosotros, para visitar primero el pueblo y luego la bodega. Aquí os dejamos con ellos. El grupo 2 salió antes que nos vio salir de la iglesia. El grupo 2 salió antes que nos vio salir de la iglesia. Como yo vio, cada uno comió su autocaravana. Pero cuando empezó a lucir el sol, salimos todos como caracoles. Tarde de risas y buen humor. Y como no, en muy buena compañía, compartiendo dulces, anécdotas, viajes y sobre todo, muchos, muchos brifos. Cosas realmente interesantes y chulas, que ya veréis próximamente. El grupo 2 salió antes que nos vio salir de la iglesia. Buenos días, es nuestro segundo día aquí en la aquelada, los 260, estamos aquí reunidos para hacer una excursión al pueblo, para visitar la tienda del aceite muy grande que tiene aquí. ¿Cómo están? ¡Hombre, mira cámara! ¡Buenos días! Acaba de decir que vamos a comprar humedad, la tienda de aceite. Sí, vamos a ver si compramos mucho, ¿no? Y con nuestra amiga Jose, ¡Hola Jose! ¡Buenos días! Hoy buen día, ¿no? Sí, hombre. Ayer, ayer, fatal. Ayer se notaba la humedad, con lluvia y todo. Para nosotros es que ni que caigan chuzos de punta, nos acobada, lo hacemos todo. Bueno, vamos a empezar la excursión. ¡Buenos días! Bye Jose, bye cámara. Aquí tenemos a Nacho dirigiendo el tráfico. ¡Buenos días, Nacho! Mientras vamos de camino a la cooperativa de aceite, deciros que la variedad de la aceituna arbequina procede de Palestina, y fue en el siglo XVIII cuando el duque de Medina Celi, propietario del castillo, la introdujo aquí. El cultivo del olivo en la comarca de las Garrigas se debe al incentivo que ofreció el duque en su día por cada olivo plantado. Esta variedad de aceituna está considerada como una de las mejores del mundo. Música 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 ¡Hombre, mira! Después de la cata de aceite, probamos tres variedades diferentes. Pasamos por la tienda para comprar y ellos muy amablemente nos acercaron las compras hasta donde estábamos con las autocaravanas. Como era relativamente temprano, hubieron algunos atrevidos que fueron andando hasta el poblado íbero Dalsvillars, que está a unos 4 kilómetros del pueblo. La fortaleza Dalsvillars, construida hace 2.800 años, está declarada desde 1998 Bien Cultural de Interés Nacional, gracias a sus características defensas que la hacían inexpugnable y a su valor histórico y arqueológico. ¡Gracias! Hora de comer y hacer sobremesa. ¡Qué a gusto estábamos! No encontrábamos el momento de irnos. ¡Gracias! 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 Fue un pasado muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!